Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Maldonado Cervantes, soy doctora en Educación, soy directora en una escuela primaria, soy activista sindical y presidente del partido. Me encanta ser mujer, porque desde nuestra fuerza creadora buscamos que nuestra sociedad sea un mejor lugar para nuestros niños y jóvenes. Saludos a todas las mujeres hermosas en el Día de la Mujer. Hola, ¿qué tal? Soy Karen Berazde y soy locutora de radio, conductora en televisión y soy una mujer muy valiente y muy perseverante y sé que con dedicación he ido cumpliendo cada uno de mis sueños. Hola, soy una mujer valiente y una mamá dedicada. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Juárez Martínez, soy una mujer trabajadora de aquí de municipio, afanadora, madre de ocho hijos, orgullosa de ellos, mis hijos trabajadores, dos en gasolinera, un ayudante del bañín, mis dos hijos menores estudiando, un hijo enfermo, pero doy gracias a Dios, dos fueras de aquí y estoy orgullosa de mis hijos, mi motor para vivir en mi vida y salir adelante. Soy Iris Torres, enfermera especialista y consejera profesional en lactancia materna. Como mujer, una de las cosas que me apasiona es ayudar a otras mujeres a reconectar con su maternidad a través de mis conocimientos y experiencias como profesional en lactancia materna. Hola, soy Elizabeth, soy auxiliar técnico y soy orgullosa de ser mujer.